¿Y si me siento? Si, si estamos viendo en cual teléfono va a sentar ¿Cuál se llama? Allá, porque se ven como edificios Toco otra canción, ¿cierto? ¡Oh, baja! Sube, sube pedaleando Dale Tú me tienes envidia Vagabundo yo Porque tengo zapatillas Tú me tienes envidia Porque tengo familia Vagabundo yo Hueles mal Y andas solo por la vida Vagabundo yo Nadie te quiere Nadie te quiere Tienes que comer basura Tienes que cagar en la calle Y no tienes con que limpiarte Y no tienes con que limpiarte Vagabundo yo 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 Gracias.